Buenos días a todos chavales, chavalas, niños y niñas. Bueno, hoy desde Giza, Davai. Bueno, un día de lluvia pero relajante. Hemos tenido que cambiar hoy la montaña por el campo. Pero bueno, es de las rutas más agradables que hay cuando llueve y más relajante. Hay caminos ideales para cada tiempo, para cada mes del año. Este es uno de mis favoritos en días de lluvia. Bonito, bonito. Aunque a veces te caigan las ramas por el peso. Pero bueno, hay que tener cuidadico. Y siempre es mejor esto que no a la montaña en un día así. ¡Suscríbete al canal! Bueno, está lloviendo. No, pero no nos ahogamos. Ahora mismo estamos en un observatorio de aves precioso. No tenemos a ninguna la vista. No creo que tarden en salir. Pues ya llevamos un ratito caminando. Hemos hecho una paradita aquí, que es súper relajante. Y ahora seguiremos la rutita. A ver qué nos depara. Y si no lo permite el tiempo. Vamos a ir hacia la parte opuesta del observatorio para que lo veáis mejor. Es un lugar precioso. Bueno, ahí enfrente lo podéis ver. Allí la gente, los aficionados a la fotografía, permanecen horas y horas para lograr una caza de pantalla. Aquí está. Bueno, yachas. Visto. Ya. Vamos a ir. Vamos a ir. No sé si habéis podido apreciar el conejo que se nos ha cruzado Bueno, pues había pasado por este lugar pero no me había metido por el bosquecito este que es precioso una paz bestial solo que se escuchan a los pajaritos Estamos por los alrededores cerca del observatorio que hemos visitado antes y como que no escamba nada y hay un poquito de hambre nos vamos a dar la vuelta hacia el observatorio almorzaremos y seguiremos la marcha porque almorzar es que almorzar, eh Bueno, que no se espera un buen almuercito, eh con las chavalas que van por vosotros Pues vamos a seguir la marcha parece que ha escampado un poquito y vamos a seguir viendo cositas por allá, por aquella zona de allí se ha escuchado un estruendo de 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 branca de árbol perdida así que la lluvia es lo que trae a veces en el campo también pero bueno bueno, pues aquí tenéis el estruendo que os decía pues vamos de vuelta, chavales porque ha habido momentos que ha apretado mucho aquí el río está creciendo bastante pero todavía no nos da tiempo a cruzarlo bien tranquilamente una pendecita que la haya visto bueno bueno, chavales hoy no ha sido un día de aquellos que haya podido grabar mucho porque cuando cae el agua de lado la cámara tampoco se puede sacar pero bueno, ha sido un paseo muy guapo y muy relajante bueno, chavales cuidaros nos vemos pronto chavales 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 chavales